Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha, mi nombre es Juanjo y en esta ocasión les traigo la figura de DC Multiverse de Superman, basada ni más ni menos que en el Action Comics número 1000 de McFarland Toys. Acompáñanos por favor. Acompáñanos por favor. Si bien McFarland Toys es la primer wave que nos trae de personajes de DC, la verdad es que han hecho muy buen trabajo. La presentación es muy padre, algo que le ha criticado mucho la gente a estas figuras de McFarland es la escala o el tamaño de la figura. No es una escala 1.6, es una escala que es un poquito menor y es de 7 pulgadas la figura. Es diferente a la de 1.6 que es de 6 pulgadas. Entonces por ahí tenemos esa diferencia. Las figuras que integran la wave en este caso es pues ni más ni menos que el Superman de la serie animada, la armadura de Superman, el Batman de Jim Lee, del Detective Comics número 1000 que también ya tenemos el unboxing, el Batman Holdouts y el Batman Raptor. Y bueno pues la verdad es que han sido unas excelentes figuras. Podemos observar que el arte de la caja es muy prolijo, el diseño de la caja es muy prolijo, es muy limpio. Le agradecemos al buen favor Reiki por habernos enviado esta figura. Algunos detalles con el envío, pero pues nada que daña la figura. Si se fijan por ahí hay algunos detalles, algunos tallones en la caja, pero la verdad es que no la queremos para tenerla dentro de la caja. McFarland Toys nos menciona que tiene 22 puntos de articulación. La verdad es que a diferencia de otras figuras, sí se le notan mucho los puntos de articulación. Ya la veremos en cuanto la descajemos, así es que vamos a darle hacia adelante. Acompáñenme a descajarla. Pues bien, aquí tenemos nuestra figura fuera de la caja y como les mencionaba, pues realmente sí tiene los 22 puntos de articulación. Desafortunadamente se le notan demasiado. Miren, a diferencia de las figuras de Hasbro, el tobillo, si ustedes se percatan, tiene una articulación muy, muy, muy buena, pero realmente es demasiado visible. No sé, me gusta, pero realmente me gusta por la cantidad de poses que se le pueden hacer, sin embargo, pues sí es muy diferente. Tenemos una articulación en la punta del pie, lo cual es interesante. Esta figura está acompañada por un par de manos, está interesante. Lo padre de esta figura es la gran S en el pecho, que es brillante. Miren, ahí está reflejando la luz. Es como una pintura metálica. Trae un pequeño error de pintado en la S, si ustedes se percatan, hay un poco de azul, pero de ahí en más no pasa nada. Creo que es una muy buena figura. El copete, qué rollo con el copete. O sea, tiene el clásico chorrito de Superman. Eso está genial. Y la verdad es que eso no está dentro del arte de Jim Lee, que fue quien diseñó esta portada por el Detective Comics. No me lo miren. Si ustedes se percatan, no, sí tiene el chorrito. Qué rollo. Bueno, tenedme cuenta que no dije nada. Pues bien, vamos a terminar de sacar la figura y sí la comentamos. ¿Vale? Bien, bueno, pues esta figura viene acompañada de una base. Está muy, muy padre porque Hasbro no hace o no tiene este tipo de detalles con sus figuras. Es una base para que puedas posar perfectamente a tu figura y viene acompañada de la tarjeta del Action Comics número 1000. Entonces, la verdad está sumamente interesante. Está muy, 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 muy padre esto. Ahora sí, vamos a lo realmente interesante, que es nuestra figura. Es una figura muy bien hecha. Tiene un peso bastante aceptable. Sus articulaciones funcionan de maravilla y la verdad es que tiene una articulación de tipo mariposa en el hombro. Si ustedes se pueden percatar, es una articulación que le permite tener mucho movimiento en los hombros. Ahora bien, tiene sus clásicas manos como para emular que esté volando. Sin embargo, realmente no permite la cabeza tomar la clásica pose del vuelo de Superman. Su mano sí, está perfecta de esa manera, pero realmente no tiene mucho movimiento en su cabeza hacia atrás. Igual en el pecho no se puede hacer gran cosa más que lo que podemos ver en este movimiento. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver. El cuello gira más o menos bien. No gira mucho que digamos. No quiero romperlo. Si ustedes se fijan, no tiene un muy buen movimiento que digamos. Vamos a dejarlo así. No quiero forzarlo demasiado. En el pecho tiene buen movimiento. Sin embargo, no tiene giro en la cintura y eso pues no es nada bueno porque le limita, le limita su posabilidad. Mira. No hay nada de movimiento en la cintura. Nada, nada, nada. Y la verdad es que no quiero forzarlo, les digo. Es interesante. La S en el pecho yo creo que es lo genial de esta figura. Es una gran gran S en el pecho, brillante, metálica, que emula perfectamente bien lo que es Superman. Sus articulaciones en las rodillas de dos partes están muy duras, sumamente rígidas. Eso no es muy bueno porque ya sabemos lo que pasa con este tipo de articulaciones, que no pasan la prueba de tronado de figura y pueden llegar a quebrarse. En el tobillo, pues ya las habíamos mencionado. Es una articulación en bolita. Permite moverla, pero se ve muy mal, la verdad. Y pues obviamente su articulación en los dedos del pie, que están de súper lujo. Muy bien, vamos a posarla, a ver qué tal queda. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí más o menos debe de quedar. Bueno, esta articulación de bolita no está muy chida, que digamos. No me ha permitido colocar bien el pie. Ahí está, ya viene el pie. Vamos a ver si podemos poner de pie a Superman. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les parece esta genialidad de figura? Súper, súper padre. Bien, vamos a sacar ahora de esa caja los accesorios. Pues bien, ya tenemos fuera todos los accesorios. Y vamos a hacer un rápido cambio de mano porque esta manita abierta, la neta, no me gusta tanto. Si se fijan ustedes, los puntos para las articulaciones son diferentes. Inclusive no tienen tanto la forma para poder contener adecuadamente las articulaciones. Sin embargo, eso hace que salgan fácilmente y no sea tan complicado o sientas que se vaya a desbaratar la figura. Ahora, el tema de los joints de articulación son muy parecidos a los Yamaguchi. Sí, por eso es por lo que están tan grandes. Miren, está formado por dos piezas de plástico que se unen en una. Y esto permite que se gire en diferentes posiciones el joint. Espero que se escuche el clic en cada uno de ellos. Eso permite muy buen movimiento y que sean rígidas las poses. Bueno, le puse una mano equivocada. Le quiero poner el puño que viene aquí. Perfecto, queda perfectamente bien. Sin embargo, creo McFarlane que te faltó otra mano con puño. Porque la verdad, una mano de pistola no creo que sea conveniente para Superman. Muy pocas veces lo hemos visto con un arma en el cómic, si mal no recuerdo. ¿Qué más platicarles de esta figura? Bueno, viene acompañado de una base muy interesante, muy padre la verdad. Nada más que desafortunadamente viene el DC, viene el DC, si se puede ver. DC y DC. ¡Ja! No me había percatado que se ve de la misma forma el logo de un lado que de otro. DC tienes muy buena imaginación. Qué bien, qué bien diseñado este es el logo. Retro y bien diseñado. El tema de la capa, fíjense que la capa es más rígida que la de Batman. Es de un material un poco más rígido que la capa de Batman. Sin embargo, pues se ve bastante sólida e interesante. Vamos a poner la figura en su base. Les digo, es una base muy buena. Es rígida y permite tomar a la figura de la cintura. Entonces, ¿qué les parece aquí? Se ve bien, ¿no? Se ve sumamente interesante. Se ve muy padre, la verdad. Y esa es una gran figura. McFarland, la verdad es que hizo buen trabajo. Punto extra. La tarjetita coleccionable del Detective Comics número 1000. Perdón, del Detective Comics. Perdónenme. La tarjetita del Action Comics número 1000. Y en donde nos da algunos datos de Superman. Pesa 107 kilos. Mide 1,91 metros. Y es puro poder kriptoniano, muchachos. Pues bien, ¿qué les parece este review? La verdad es que no quise abundar en temas que ya todos conocemos de Superman. Todos sabemos que viene de Kripton. Primera aparición en 1938. En fin. Es un gran personaje. Es digno de tener en su colección de figuras. La verdad es que voy a tomarle algunas fotos. Síganlas en mi cuenta de Instagram. JJ-Burciaga. Y con gusto espero sus comentarios en el video. Yo fui Juanjo. Y este fue el unboxing para La Cobacha. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video